¡Hola a todos! Muy bienvenidos a un nuevo videito. Hoy vamos a decorar nuestros cuadernos con una forma súper divertida. Vamos a recrear en nuestro cuaderno cuando eyectan a algún tripulante. Acá tengo el cuaderno de matemáticas de mi hijo Max. Vamos a tomar una cartulina de color negro. La vamos a poner entre la tapa y las hojas. La voy a girar para que se pueda apreciar mejor en la cámara. Vamos a dejar un borde por el contorno y lo voy a recortar. No importa que sea perfecto porque esto es más que nada para guiarnos. Giramos la cartulina y la volvemos a poner entre las tapas y las hojas. Ahora marcamos la tapa. Acá la marqué de nuevo para que puedan verlo mejor. Con la regla vamos a hacer una marca a los 9 centímetros en el borde donde irán los espirales. Desde la marca que hicimos vamos a volver a marcar a los 4 centímetros. Guiándonos por los puntos que hicimos vamos a marcar en horizontal 2,5 centímetros en la marca de arriba y 2,5 centímetros en la marca de abajo. En el otro borde también vamos a marcar a los 9 centímetros y a los 4 centímetros. En horizontal guiándonos por esos puntos también marcamos a los 2,5 centímetros arriba y a los 2,5 centímetros abajo. Ahora vamos a unir los puntos. Nos va a quedar un rectángulo como este. Lo siguiente que haremos es recortar el rectángulo. Cortamos un rectángulo de cartulina negra de 8 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho. Atrás vamos a marcar en este lado en la parte de arriba un centímetro y en la parte de abajo un centímetro. Al otro lado hacemos lo mismo. Marcamos un centímetro arriba y un centímetro abajo. Unimos los puntos en horizontal. Con la ayuda de la regla vamos a doblar en las líneas que acabamos de hacer. Abrimos las pestañas, giramos y volvemos a doblar en las marcas que ya habíamos hecho. Ahora le ponemos pegamento. Yo voy a usar cinta doble cara, pero ustedes pueden utilizar el pegamento que tengan en casa. Acá ya le puse pegamento por completo a las pestañas y siempre presiono la cinta con la tijera por atrás porque así adhiere mucho mejor. Vamos a pegar primero una de las pestañas en la parte de arriba del rectángulo de manera que los dos bordes queden justos. Ahora pegamos la pestaña de abajo. Nuevamente presionamos bien. Si les quedó algún excedente en el borde lo vamos a cortar. Ahora le vamos a poner pegamento a la tapa del cuaderno. Le ponemos pegamento en los bordes y en el medio. Le corto el excedente de la cinta doble cara en las esquinas. Ahora vamos a pegar la cartulina a la tapa. Presiono para adherir bien. Cortamos los excedentes de la cartulina por las orillas. Así nos queda. Si se fijan en este borde queda esta apertura. Acá tengo un molde de un tripulante y en la cajita de descripción van a encontrar el enlace para descargar el molde absolutamente gratis. Lo recortamos. Lo marcamos en la cartulina negra con el dibujo hacia abajo. Lo recortamos. Tomamos el molde nuevamente y cortamos todas las partes de nuestro tripulante sacándole el borde negro. Ya tenemos el cuerpo. Ahora cortamos la mochila. Y ahora cortamos la parte de la máscara. Acá ya tenemos todas las partes de nuestro tripulante listas. Vamos a tomar primero las partes del cuerpo y la mochila. Las vamos a marcar en la cartulina poniendo hacia abajo la parte del dibujo. El color de la cartulina es a su elección. Yo lo hice amarillo porque es el color favorito de Max. Recortamos. Y ahora tomamos un trozo de cartulina o de papel lustre de color celeste. Y vamos a marcar la máscara. Recortamos. Ahora vamos a armar nuestro tripulante y vamos a pegar todas las partes de esta manera. Y ya lo tenemos listo. Así que pasamos al siguiente paso. Cortamos un rectángulo de cartulina negra de 6 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho. Ahora vamos a medir si la podemos meter por nuestra apertura. Si no cabe, le cortamos una tirita muy delgada. Y ahora vamos a volver a meter la tira por la apertura. Acá ya podemos ver que quedó bien. Vamos a introducir la tira hasta que el borde de la tira toque el borde del rectángulo que cortamos en el centro. Le ponemos pegamento en este extremo. Y pegamos al tripulante. Ahora voy a tomar acrílico de color blanco o un lápiz corrector y vamos a hacer puntos. Estos los pueden hacer también con lápices de madera de color blanco, con témpera e incluso con esmalte de color blanco. Le hacemos puntos pequeños y puntos grandes. Con esto estamos emulando las estrellas. Dejamos secar. Cortamos el excedente, pero dejamos un pedazo delgado sobresaliendo que es donde vamos a poder tirar nuestra tira hacia afuera y empujarla hacia adentro. Voy a cortar un poco las esquinas. Vamos a sacar la tira hacia afuera y vamos a escribir en el centro del rectángulo la materia de lo que es nuestro cuaderno. En este caso yo les contaba que era de matemáticas. También le vamos a hacer unos puntos pequeños por acá. Y esperamos a que seque. Y ya tenemos lista nuestra divertida portada de cuadernos con nuestro tripulante eyectado por el espacio. Es una manera súper divertida de decorar nuestros cuadernos. Y cuéntame en los comentarios de qué color harías tú, tu tripulante. Si les gustó esta idea los invito a que me comenten acá abajito, cuéntenme y que también apoyen el video con un like y compartirlo que eso de verdad nos va a ayudar muchísimo. Los saludos del video de hoy van para... Si les gusta dibujar los invito a que pasen por mi canal de dibujos, se llama Pixelados. Van a encontrar el link directo en la cajita de descripción. Y también les cuento que todos los jueves estoy haciendo directos para jugar con ustedes en mi canal de juegos. Se llama Paito Games y el enlace también lo pueden encontrar en la cajita de descripción. También si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban. Van a encontrar muchas ideas creativas y reutilizables por aquí. Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Abracitos grandotes, dositos, panditas, super kawaii. Y nos vemos en el próximo video. Yo soy Paito y no olvides suscribirse en el circulito. Los abaduró. Chao.